Ay, 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 ja, ja, ja Acuérdate nomás, yeah Lina Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Que lloran en silencio el rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que me olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no esté Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Oscura soledad estoy viviendo Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Amor eterno Sale pues complacido mi compadre se vienta la canción Y yo me despido con permiso, gracias por aguantarnos Gracias a la banda Los Morales